Bienvenido a este canal Nutrivolución. En este video te voy a platicar acerca de 6 aspectos fundamentales que tienes que conocer acerca de los suplementos si quieres considerar iniciar un protocolo de suplementación. Así que, si quieres saber cuáles son estos 6 pilares, quédate y descúbrelo a continuación. Aspecto número 1 que tendrías que tomar en cuenta antes de iniciar un protocolo de suplementación. ¿Qué es un suplemento? La definición de suplemento. Y bajo este sentido, dependiendo de quién le preguntes, va a ser la respuesta. Pero aquí podemos traer la respuesta del Comité Olímpico Internacional acerca de cuál es su definición con respecto a qué es un suplemento. Y ellos nos dicen que un suplemento es definido como un alimento, componente alimenticio, nutriente o compuesto no alimenticio que se ingiere intencionalmente además de la dieta de consumo habitual con el objetivo de lograr un beneficio específico de salud y o del rendimiento. Entonces, básicamente va a ser todo lo que aportemos además de lo que estamos consumiendo en la dieta que nos puede otorgar algún tipo de beneficio en materia de salud o en materia de rendimiento. Y eso es lo que podríamos nosotros clasificar como suplemento. Ahora, también es importante destacar en cuestión de estadística que según este meta análisis concluyó que cerca de un 60% de atletas consumen suplementos deportivos. Y en casos, son suplementos que no nos van a servir de mucho. Y este es uno de los aspectos de los cuales voy a estar hablando en este video. Aspecto a considerar número 2. No dejarse llevar por la publicidad engañosa. Y en publicidad engañosa pueden entrar revistas o anuncios o cosas en medios, medios de publicidad, medios sociales y de igual forma gente que nos pueda recomendar ciertos productos sin realmente tener un sustento que los avale. Entonces, no dejarse llevar por la recomendación de cualquier persona. No dejarse llevar por la publicidad. Hay que recordar que los suplementos es una industria multimillonaria y ellos lo que quieren es vender. Y en muchos casos, las estrategias que pueden llegar a utilizar para aumentar esas ventas van a ser estrategias poco éticas. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer en este sentido? Podríamos hacer dos cosas. Uno, tener un filtro con respecto a la información y basarnos en evidencia científica para poder ver si un suplemento puede ser buena idea o no. Y dos, tener una buena información para poder saber si realmente necesitamos cierto suplemento y cuáles podrían ser las estrategias que nosotros podríamos tomar en cuenta para elegir un buen suplemento. Ese es el aspecto número 2. No dejarse llevar por la publicidad. Aspecto a considerar número 3. Y son tres obligaciones que tienen que tener los suplementos. Sí o sí, los suplementos tienen que tener estas tres cosas. Número 1, que sean seguros. Número 2, que sean legales. Y número 3, que sean eficaces. Número 1, que sean seguros. Se refiere a que no ponga en riesgo a nuestra salud. Listo, si nosotros vamos a consumir algún tipo de suplemento, puede ser que no funcione y hasta ahí, pues bueno, no habría tanto problema, nada más gastamos el dinero. Pero que no ponga en riesgo nuestra salud. Si no funciona y aparte pone en riesgo nuestra salud, entonces estamos haciendo una muy mala inversión de dinero. Este es el aspecto número 1. Aspecto número 2, que sean legales. Este aspecto se refiere a que no esté prohibido por los comités antidopaje. En específico, la WADA o la Agencia Mundial Antidopaje, ya que si sales positivo en alguna de las sustancias prohibidas, debido a alguna contaminación o algún suplemento que lo tenía, entonces vamos a tener problemas y se puede destruir alguna carrera deportiva. Cosa que no queremos. Y aspecto número 3, que sean eficaces. Que sean eficaces se refiere a que haya evidencia que avale su uso y que realmente demuestre que sirve para lo que se está vendiendo que va a servir. Entonces, esos son los tres aspectos obligatorios que tienen que tener los suplementos. Aspecto a considerar número 4, y es la potencial contaminación que puede haber dentro del mundo de los suplementos deportivos. En este sentido, puedo traer el ejemplo de lo que sucedió en China en el 2008, en el que fórmulas infantiles, obviamente para bebés, fórmulas lácteas infantiles, fueron contaminadas con melamina. Y esto se dice que fue a propósito, ya que la melamina es un compuesto multinitrogenado que al momento de agregarlo a la fórmula va a aumentar la cantidad de nitrógeno y va a aumentar la cantidad de proteína, o lo que se podría considerar como proteína, de esta fórmula. El detalle es que la melamina es un agente potencialmente tóxico. La melamina es algo que se utiliza dentro de la industria de los muebles, de crear productos de la cocina, entre otras cosas. Entonces esto se asocia con problemas renales. En el caso de los bebés, algunos incluso fallecieron y fue algo muy sonado y fue algo que incluso llegó a causar mucha controversia social dentro de China. Ese es un aspecto. También otro aspecto es la posible contaminación de mercurio dentro de los suplementos de suero de leche. Y en este sentido, les traigo este estudio en el que se investigó algunos suplementos de proteína de suero de leche y se observó que puede venir contaminada con mercurio. Si bien se dice que no es en cantidades muy grandes que pueda poner en riesgo a la salud, se concluye que además de forma crónica o que además de otros productos que podrían contener mercurio, podríamos poner en riesgo nuestra salud. Entonces esto es algo que tendríamos que tomar en cuenta. Y otra potencial fuente de contaminación son los pro hormonales. Tal es el caso de este estudio en el que se analizaron 634 suplementos que fueron comprados en 13 países distintos y se observó que casi el 15% de estos suplementos estaba contaminado con sustancias pro hormonales como la DHEA. Entonces, bueno, no solamente por cuestión de salud esto es peligroso, también por cuestión de legalidad y repito, si estás en una competencia regulada por el comité antidopaje, esto puede poner en riesgo totalmente tu carrera. Así que este es el aspecto a considerar número 4, que son los potenciales caminos de contaminación que puedes tener dentro de un suplemento. Y como dato extra, y esto lo voy a estar desarrollando en otro video, es el llamado Amino Spiking, que básicamente es la práctica de elevar el contenido de aminoácidos de mala calidad para que la proteína total salga elevada y poder vender su proteína. Sin embargo, esta proteína no va a ser de buena calidad, repito, porque su perfil de aminoácidos no va a ser el adecuado o no va a ser por lo que nosotros estaríamos pagando. Este es un tema aparte por sí solo, del cual ya estaré hablando más adelante, pero también es otro aspecto a considerar dentro de este mundo de contaminación potencial en los suplementos. Aspecto a considerar número 5 y es resolver las siguientes preguntas para iniciar o ver si podríamos iniciar un protocolo de suplementación. Pregunta 1. ¿Lo necesito? 2. ¿Hace lo que dice? 3. ¿Aplica para mi caso u objetivo? 4. ¿Hay información fidedigna acerca de su eficacia? 5. ¿Tiene alguna garantía en cuanto a su composición? Digamos de que no está contaminado con algo. 6. ¿Hay otras prioridades que probablemente estoy olvidando? Una vez que se resuelven estas dudas, pues ya podríamos entrar en la elección de algún tipo de suplemento que nos pueda ayudar. Y aquí viene el punto número 6. Entonces, ¿qué suplemento podríamos utilizar? Y aquí, una vez que ya pasamos los anteriores filtros, podríamos considerar algo dependiendo del objetivo que tú tienes. ¿Tu objetivo es rendimiento? Pues bueno, podríamos buscar qué tipo de suplemento va a ayudar a la modalidad del esfuerzo que tú estás haciendo. En este sentido, por ejemplo, en materia de fuerza, se ha vinculado a la creatina y a la beta alanina como buenos suplementos para la optimización del rendimiento. ¿Tu objetivo tal vez viene en materia de salud? Bueno, aquí también podríamos tener otro tipo de suplementos que básicamente van a ayudar a contrarrestar posibles deficiencias que podríamos tener. Por ejemplo, el hierro, en el caso de las mujeres, por ejemplo, la vitamina D. En atletas, se ha visto que una de las grandes deficiencias puede ser en específico la vitamina D. Y así con otro tipo de micronutrientes que podrían ayudar a cubrir deficiencias identificadas de micronutrientes. O por ejemplo, si el caso es estética corporal, también podríamos voltear a ver suplementos que, por ejemplo, el HMB está en terrenos grises. Algunos estudios ven que se ayudan, algunos estudios descubren que no tanto. Aquí, pues bueno, cada uno de nosotros es distinto y aquí podríamos tratar de hacer un análisis personal. Pero bueno, la creatina es uno de los suplementos que están bien descubiertos o que están bien investigados en este sentido de estética corporal, entre otros. Entonces, aquí el objetivo va a ser el que va a determinar qué tipo de suplementos tú estarías necesitando o del cual tú te podrías beneficiar. Y en conclusión, de algunas recomendaciones prácticas aplicables para ver si es buena idea suplementarse o no. Número uno, no dejarse engañar por la publicidad. Número dos, asegurarte que no estás dejando a un lado cosas importantes como el entrenamiento adecuado, como la alimentación adecuada o como el descanso adecuado. Este peldaño es importantísimo y no te lo tienes que saltar. Número tres, buscar marcas de respaldo, marcas con garantías, marcas que estén bien avaladas por el público, marcas que ya tengan una buena reputación. Básicamente, eso es lo que estaríamos buscando para evitar la posible contaminación. Aspecto número cuatro, costo-beneficio. Y aquí va a depender de nuestros recursos económicos, de qué tanto nosotros podríamos invertir para la obtención de suplementos. Si, por ejemplo, el hecho de que compres suplementos puede poner en riesgo los alimentos que estés comprando, entonces definitivamente no vale la pena comprar suplementos. Habría que hacer una prioridad en la inversión hacia alimentos de calidad. Por el contrario, si tus recursos económicos son más permisivos, entonces podrías considerar ver alguno u otro suplemento que te podría ayudar. Y por último, algunas recomendaciones generales. Si estás llevando a cabo una dieta baja en calorías de forma crónica, posiblemente algún suplemento que te ayude a recuperarte o que te ayude a cubrir algún tipo de deficiencia potencial que pudieras estar teniendo en algún nutriente, podría ser de utilidad. Si en tu dieta estás eliminando algún grupo de alimentos, por ejemplo los veganos que eliminan los alimentos de origen animal, de igual forma considerar suplementación puede ser buena idea para cubrir potenciales deficiencias. Si necesitas suplementación para cubrir requerimientos elevados de nutrientes, entonces también podría ser buena idea por ejemplo carbohidratos suplementados o por ejemplo proteína en suplemento. Y por último, si buscas ese extra, además de todo lo ya planificado en entrenamiento y alimentación, pero si buscas ese extra que te vaya a marcar alguna diferencia, por ejemplo en competitividad, rendimiento, por ejemplo en estética corporal, pues de igual forma podrías voltear a ver suplementos y cuáles son los que tienen la mayor eficacia demostrada en la evidencia científica. Dicho esto, más adelante voy a estar subiendo videos acerca de suplementos en específico y cuál podría ser su veredicto final con base en mi análisis de la evidencia científica disponible. Así que los invito a que se suscriban si no están suscritos y yo les estoy hablando en un video muy próximo, no sé antes recordarles que vayan, pongan su comentario aquí abajo, quiero escucharlos y una vez consideren estos aspectos para ver si se suplementan o no, levanten esa barra. ¡Suscríbete!